La idea es, estos minutos que vamos a compartir, es saber qué pasa con nuestra historia. Un poquito va de unir todo lo que vinimos escuchando. Pero todo esto nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una historia y esta historia va de, básicamente, experiencias. ¿Sí? Experiencias, proposiciones, resultados, reacciones, ¿sí? Pero en realidad es nuestra propia historia. Y ahí nosotros estamos encantados. Entonces creemos que con esto que nos pasa es tan importante que así, así vamos con esa bandera por delante. ¿No se escucha? Dice que no se escucha atrás. Vamos a ponernos más. Sí. Con tu permiso. Claro, por favor. A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces yo vengo con mi historia y con mi fuerza de que esto es lo que me ha pasado y mis experiencias. Y en esta historia me encierro. ¿De qué va este programa? Este programa es de respetar la historia, pero es de ir atrás y de ver qué pasó. ¿Por qué? Porque la historia tiene experiencias, ¿sí? Estas experiencias me llevan a proponerme cosas. Entonces yo tengo propuestas y después resulta que lo que tengo son reacciones. Reacciones. Y entonces, con todo este historial, lo que yo logro a veces son reacciones buenas y a veces no. Las experiencias me van a llevar, evidentemente son reales, me han ocurrido, no las puedo cambiar. Las experiencias son las que son. Pero sí puedo cambiar cómo miro esas experiencias que me han pasado. Lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque todo este proceso que vamos, al que le interese hacer el programa, el acompañamiento tiene que ver con todo el respaldo que tiene el trabajo de Marley. Todo el trabajo que está basado en el juego de la atención con herramientas del máster. ¿Qué es lo que nosotros con estas propuestas tenemos? ¿Quién no se ha alguna vez propuesto? De esa forma no voy a reaccionar. Porque no me corresponde, porque me pasé tres pueblos, porque patiné. ¿Quién no? Yo, la primera. Y todos tenemos un poquito de esto. Y lo queremos. Y lo queremos hacer y lo queremos cambiar. Pero cuando llega el momento, otra vez patinamos. Y cuando llega el momento, otra vez patinamos. Lo que tenemos en ese momento es una reacción automática. Es decir, yo estoy aquí y de repente hay algo que salta por encima de mí y se hace cargo de todo. ¿Por qué? Porque las reacciones automáticas están movidas por las emociones. Entonces, las emociones van por libre. Y entonces yo tengo ese momento en el que, por ejemplo, vamos a una experiencia específica. Me preparé divinamente para un examen. Me lo sé todo, leí todo, los contenidos, todo está bien. Pero llega el momento en el que me pongo tan nerviosa que me cuesta encontrarle el hilo a todo lo estudiado. Entonces, esa experiencia, la del examen, por ejemplo, es una experiencia que no me está ayudando. ¿Sí? ¿Sí? La experiencia, el examen. Vamos a otra. Estoy aquí con vosotros, estamos hablando y de repente afuera sale un ruido y yo me quedo pillada por el ruido. Y entonces ese ruido, yo lo sigo escuchando y lo sigo escuchando. Y digo, ¿cuándo se parará ese ruido de una vez? Es decir, yo no estoy poniendo la atención, todo lo que veníamos escuchando, porque estoy escuchando y poniendo mi atención en el afuera, con lo cual no estoy donde debería estar, que es aquí con vosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando...? ¿Qué es lo que pasa acá adentro? Es decir, si yo estoy tratando de hacerlo todo bien y de repente lo estoy haciendo como me sale, hay algo que no va. ¿Quién tiene el control entonces? Si no lo tengo yo, ¿quién lo tiene? Lo tienen las famosas... A ver, espérate. Grabaciones. ¿Qué son las grabaciones? La grabación es algo que es un impacto emocional que se generó ¿cuándo? Cuando yo, como todos nosotros, tenía pocas herramientas y poca posibilidad de hacer limpieza. Es decir, un chiquito, como venimos comentando durante toda la mañana, es una esponja y no está pensando esto me sirve, esto no me sirve. Es una esponja que viene a absorber todo lo que está a su alcance, lo bueno, lo malo, lo regular, el ambiente que hay en casa, todo eso lo pilla. Y de repente, como no lo tiene organizado y lo tiene en el inconsciente y acaba de decir, María Victoria, que tenemos un 95% del inconsciente y todas las reacciones, muchas de las reacciones vienen de ahí y usamos el 5% nada más, esto salta. Y al saltar, me doy cuenta de que no soy yo la que tiene el control, sino las grabaciones. ¿Qué tengo entonces de interesante aquí? ¿Qué veo en esta foto? En esta foto, muy natural, muy lindo, muy todo. Lo que veo básicamente es un río. Ese río tiene unas características. De acuerdo a lo que yo puedo traer, el río es una belleza, como lo vemos aquí, perfecto, precioso, hermoso. Pero este río fluye, viene con su fuerza, viene con su brío, viene con su energía. Uy, le di. Espérate, me fui muy atrás. Viene con su energía y entonces yo tengo el río, perfecto, por aquí. Y de repente aparecen piedras. ¡Oops! Entonces lo que tengo aquí es el examen. ¿Se acuerdan del examen? ¡Qué horror! Tengo que ir a dar un examen y esa piedra, ¿qué va? Yo estoy con mi conciencia, todo pensando, voy a rendir, voy a graduarme, voy a empezar a trabajar y todo va a venir muy bien, pero sale la reacción automática, yo soy un papelito, no me salen las cosas, etcétera, etcétera. Una piedra tremenda. Otra. Otra piedra. El ruido. ¿Os acordáis del ruido? Estoy hablando con el profesor o con el jefe que me dice que ponga atención y lo estoy escuchando y de repente yo estoy, ese ruido que no pasa, ¿cuándo parar ese ruido? ¿Cuándo parar ese ruido? Y resulta que me estoy jugando el puesto. Veamos que evidentemente mi río no puede, no puede funcionar bien. Es decir, mi energía se está bloqueando. Las grabaciones hacen que se bloquee la energía. Si yo logro trabajar esas grabaciones, la energía vuelve a fluir. Entonces, este río, en lugar de ser ese, imagínense, la energía es como el agua. Va encontrando su camino, pero evidentemente cuando el camino está despejado, la energía está toda disponible. Cuando yo no tengo esa disponibilidad, evidentemente lo que tengo es una realidad así. Y voy como puedo por la vida. Y la idea no es ir como pueda por la vida, sino es ir por la vida. ¿De qué manera? ¿Qué les gusta más? ¿Esa o esta? Evidentemente. ¿Cómo se logra eso? Se logra trabajando este tipo de impactos emocionales. El respaldo del impacto emocional es, básicamente, saber qué es lo que ha pasado, qué es verdad, me ha pasado, no lo voy a cambiar. Pero dándole un enfoque diferente, yo lo puedo usar a veces a mi favor. Porque, como bien dice Marley, debajo de cada grabación, de una gran grabación, puede haber un gran talento. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de un chiquito que pierde al padre y se da cuenta que no tiene nada que hacer con esa enfermedad y, de repente, queda impactado emocionalmente. ¿Por qué? Porque las grabaciones tienen toda... La captación de la grabación es por medio de los sentidos. Imaginemos la tristeza, lo que ha visto, la situación en la casa, cómo se ha dado toda esa historia. Y ese chiquito, evidentemente, va a sentirse pésimamente. Entonces, se propone estudiar medicina. Y por ahí, desde esa grabación tremenda, sale un talentosísimo médico que encuentra la cura a esa enfermedad. ¿Qué tengo con todo esto? Digo, bueno, también hablábamos de propuestas. ¿Os acordáis que hablábamos de propuestas? Yo me propongo cambiar una reacción automática, qué sé yo, pero no me sale porque patino. Pero a este le sale la propuesta. Hacer consciente todas estas cosas es lo que nos sirve para ir creciendo, porque al final va de eso el crecimiento personal. Es ver dónde tengo mis debilidades, estudiarlas o, por lo menos, trabajarlas y ver desde dónde puedo esto que pasó, que por algo me habrá pasado, a ver, por algo me habrá pasado a mí. Bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Y si no puedo hacer nada con esto, lo que sí puedo hacer es que eso no me condicione y que eso no esté por encima de mis capacidades o de mis reacciones. Que eso no reaccione automáticamente, básicamente. ¿Qué características tienen las grabaciones? Que son repetitivas. Es decir, cada vez que escucho ese ruido, cada vez que escucho ese ruido, yo... El llanto de un niño, por ejemplo. No hay nadie que lo atienda. ¿Cómo puede ser que ese chiquito nadie lo atienda? Me pongo de los nervios y empiezo. En lugar de estar en la reunión de trabajo, estoy en... ¿Quién va a callar ese niño? ¿Alguien? ¿No escuchan a ese niño? Es decir, la gente puede decir, ya está, ¿qué le pasa? ¿Sí? Con el tema del examen, tres cuartos de lo mismo. Aquella vez que, supongamos, mi abuelo escogió más a mi primo y no me escogió a mí, yo siento ese rechazo. Ese rechazo lo tengo dentro. Entonces, cada vez que yo pide alguna posibilidad de rechazo, me voy a quedar con esa posibilidad y voy a decir, me rechazan, no me ayudan a tenerlas vigentes, me ayudan a tenerlas conscientes. Y para que eso ocurra, lo que hacemos es un trabajo de mirarlas. Entonces, hablamos de las características, hablamos de que se dan generalmente en los chiquitos. ¿Por qué? Porque son los que pillan todo, son como una esponja. Y, además, tenemos que ver que vienen por los sentidos. Entonces, cuando pasa una de estas grabaciones, lo que vemos es que... Algo que a mí, por ejemplo, es el sonido lo que me lleva a ese ruido que está afuera. En el caso del examen, me lleva, por ejemplo, a que yo tuve un momento con un profesor que me hizo pasar a la pizarra y yo no me quedé en blanco. ¿Sí? Eso es una grabación también. Está relacionada con el sistema, con cualquiera de los sentidos y, además, que yo lo tengo grabado. Entonces, cada vez que sea, va a venir eso en lugar de lo que quiero que venga. ¿Qué es interesante en esta fórmula? Aquella vez que, más el lugar en el que sucede, da una grabación. Aquella vez que mi mamá o mi papá, que venía tan tenso del trabajo, se desquitó conmigo y yo me quedé en un rinconcito, llorando, y no lo pude resolver. Yo tengo toda la escena. ¿Sí? Tengo completamente la escena. Eso va a dar una grabación. Es aquella vez que, con toda la escena, ping, una grabación. Un estímulo más una grabación da una reacción automática. Quiere decir que yo escucho el ruido, pero como la grabación la tengo adentro y no me la he trabajado, se juntan estas dos cosas y entonces sale esto, la reacción automática. Ping, la reacción automática. Entonces, hablábamos de tener propuestas. Yo me propongo no reaccionar así, por ejemplo. Dijimos que eran repetitivas. Me pasa una y otra vez. Me pasa que son impulsivas, por ejemplo. Quiero arreglar mis temas de pareja. Cada vez que hablamos, yo termino llorando. Llorando a moco tendido. Vale. ¿A dónde va esa relación? A ningún lado. Siempre da la sensación de que está bloqueada. Como el río, con las piedras. Busca el camino, el agua, pero se encuentra con un tremendo rocón, pues hace lo que puede. Y entonces, esa relación que a lo mejor podía ir de una manera diferente, va como puede. Y vamos por la vida de esa manera, como podemos, cuando podríamos ir como queremos, dentro de lo posible. Para respetar los tiempos, la idea es que nos quede claro de dónde vienen las reacciones automáticas. Es una excelentísima novedad. No es algo que me está dominando, es algo que yo puedo hacer consciente. Este programa, entonces, consta de cuatro encuentros durante todos los viernes de febrero de 18 a 21 horas. Cortito. ¿Para qué? Para que en el momento me voy a casa, tengo todo el fin de semana, etcétera, etcétera. A la semana siguiente nos encontramos otra vez. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? En Espacio Ronda. Espacio Ronda, que queda ahí en Ronda de Toledo. ¿No? Sí. Es la calle Ronda de Segovia, pero él es... ¡Ah! ¡Mondie! Bueno, no pasó nada, ¿no? A ver, esperemos que no. Vale. Bueno. Ahí está. Entonces, estos encuentros van de ir conociéndonos, porque conocernos más nos permitirá reaccionar mejor. De eso va este programa. Los que queráis, nos vemos entonces en el mes de febrero. Son solo los viernes, durante solo ese mes. ¿Vale? Nada más. Gracias.